Ya estamos, ya estamos con Pedro Rondón, él es un conocido en Aliento Familiar, él es especialista en sexología, psicólogo, psicoterapeuta, al cual le damos la más cordial bienvenida y me da un gusto nuevamente de escucharte Pedro. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, vamos a sentarnos para dialogar con Pedrito Rondón, muy amable por estar el día de hoy aquí en Aliento Familiar. Y lo primero, Pedro, que quería preguntarte es respecto al tema de la masturbación, si todavía percibes que es un tabú en nuestra sociedad. Vamos a partir por esa idea básica, aún la masturbación dentro del terreno de la sexualidad humana se considera en nuestra sociedad aquí en el Perú un tema tabú o hemos avanzado un poco en la concientización, en la parte reflexiva de lo que es la masturbación y en el propio lenguaje. Ya que sabemos que hay muchas personas que la masturbación, escuchar la palabra, ya lo repele. Pero existen incluso nombres, digamos, sinónimos que puedan darle otra connotación. ¿Cuál es tu impresión inicial, Pedro? Nuevamente, gracias por estar acá. Gracias, un placer. Gracias a ti más bien por la invitación. La verdad es que es un tema sumamente importante, porque siempre ha traído muchos tabúes, muchos errores de concepto acerca de este tema. Los sexólogos lo llamamos auto ejercicio de la función sexual, en vez de llamarlo masturbación. O sea, las relaciones sexuales es el ejercicio de la función sexual, cuando lo haces con ti mismo, es auto ejercicio de la función sexual, o equivalente a la masturbación. Pero esto es válido solamente cuando lo haces tú solo. Cuando tienes una relación de pareja y haces una actividad con pareja, tocándote los genitales, no es masturbación, es un tocamiento, es una estimulación. O sea, la masturbación es la estimulación de los genitales por uno mismo, con el fin de conseguir placer. Es decir, no necesariamente orgasmo. Y se da por igual en hombres y mujeres. Quince, que es un sexólogo norteamericano, estudió más o menos en los años 50, 60, realizó un estudio sobre la sexualidad en el hombre y en la mujer. Y ahí reportaban por primera vez que las personas realmente se masturbaban en su mayoría. Entonces es una actividad común, corriente, que no tiene ninguna connotación negativa. Lo que pasa es que las consecuencias, por ejemplo, a través de la historia, se ha considerado siempre como un pecado, como algo sucio, cochino, rodeado de muchos mitos, y cualquier enfermedad que los médicos no conocían, se la achacaban a la masturbación. Y como te imaginarás en esa época, te hablo de 1600, 1500, 1700, nadie conocía la medicina como ahora. Y cualquier enfermedad extraña es la achacada a la masturbación. Y es una conducta muy común. Es decir, más del 95% de varones adolescentes se han masturbado alguna vez en su vida. Con un porcentaje similar en mujeres de 78 a 84%. Ahora, es un número que está creciendo en la población femenina. Esta desinhibición de alguna manera en la emancipación de la mujer que hoy día juega un papel importante y nos da gusto que la mujer tenga un protagonismo mayor. La mujer ha aprendido un poco a desinhibirse. Pero no confundamos también la masturbación dentro del derecho íntimo, privado. Pero como tú bien señalas, Pedro, en relación con la pareja hay una democracia donde los dos merecerían, de alguna manera, el orgasmo, ¿no es cierto? Previa de erotización, me imagino, en este juego del cortejo. Pero que también involucraría en los dos una cohesión de la pareja. Por lo tanto, el hombre y la mujer deberían de aceptar o no, es la pregunta, de cada uno masturbarse, autoerotizarse, o en la relación de pareja no quepa esto. Mira, la mayoría de hombres casados, te hablo también, de más del 85% de hombres casados se masturban. Pero muchas veces, como es un tema tabú, no lo saben sus parejas. Yo en la consulta siempre les pregunto a mis pacientes ¿y tu pareja se masturba? Y me dicen, no sé, supongo, cuando es una mujer o un hombre. Y cuando le pregunto a un hombre si su pareja se masturba, que es mujer, me dicen, no sé, no creo. Como si no fuese el mismo derecho que tienen, como tú dices. El deseo sexual, el placer, las actividades sexuales, se dan por igual en hombres y mujeres, no hay ninguna diferencia. Además, los cambios que se producen a nivel genital y no genital, extragenital, en los cuerpos, es el mismo. Es muy similar, varían tal vez en intensidad. Lo que me preguntabas acerca de si es válido, por ejemplo, utilizar la masturbación dentro de una relación sexual, tú te puedes masturbar, ¿sí?, delante de tu pareja. Tu pareja te puede masturbar a ti, pero cuando tú acaricias la zona genital de tu pareja, no le estás masturbándose. Porque la masturbación, la cruz es auto ejercicio. Yo me toco. Pero yo me puedo masturbar delante de mi pareja para enseñarle cómo me gustaría que me toque. Y ella me podría enseñar que sería lo ideal, cómo le gustaría que yo la acaricio, la toque. Cuando tú no expresas lo que te gusta, se generan muchas veces inhibiciones, ausencia de placer, no hay disfrute, y la mayoría de parejas no habla de estos temas, no expresa. Primero no se conoce, porque no se toca, no se explora. O si no, busca la eyaculación como un único fin de obtener orgasmo en el caso del hombre, eyacular y tener un orgasmo y rapidito y se acabó. Correcto. Correcto. Ahora, esa es una respuesta, digamos, cotidiana en el hombre. Yo creo que la mujer ha crecido, insisto, en esta situación o en estas circunstancias. ¿Cómo estamos, en tu percepción, Pedro, ¿cómo está respondiendo la sociedad, nuestra comunidad aquí en el país? ¿Estás viendo casos que todavía les cuesta mucho, mucho, mucho entender que la masturbación de los adolescentes, por ejemplo, puede ser un proceso natural, conveniente, beneficioso, o vemos que los padres incluso se siguen negando a escuchar o abordar esta temática? Bueno, los papás ven la masturbación como algo que ellos también hicieron, pero no ven los beneficios. Por eso es que apuran a sus hijos, o tocan la puerta del baño, no tienen espacio para masturbarse, no tienen privacidad. Si lo descubren, se molestan, lo resondran o se burlan, sin embargo, la masturbación es el proceso ideal por el cual el hombre y la mujer en su adolescencia aprenden a conocer las sensaciones placenteras. Es decir, los padres deberían hablar con sus hijos adolescentes y explicarles que entienden que ellos están disfrutando y dejarles espacio para que disfruten a cabalidad. Incluso es un tema que no se habla, pero los chicos sí quieren hablar porque en las conferencias que yo trabajo con adolescentes en colegio y les pregunto qué quieren saber y la pregunta de masturbación generalmente son cuánto tiempo debe durar la masturbación. Cada cuánto me puedo masturbar. Si me masturbo todos los días de pano, me puedo enfermar si me masturbo muy seguido, me va a hacer daño masturbarme y el beneficio, como te digo, es conocer su cuerpo para después poder expresar y solicitar lo que le guste. Es un destogue sexual. Lo que pasa es que antiguamente también se veía la sexualidad como un acto netamente reproductivo, no asociado al placer. O sea, tú tenías placer y reproducción a la vez. Por eso es que la masturbación se inicia ya con prejuicios. O sea, la historia de la masturbación es bíblica. Un personaje de la Biblia llamado Nam, su hermano se muere y queda viudo. Él queda viudo a su esposa, la mujer y Jehová le dice que tenía que tener hijos con la mujer de su hermano que no había tenido hijos y él no quería. Entonces, él no quería tener hijos que no fueran una mujer que él quisiera, su esposa. Entonces, él tenía relaciones con ella y era eyaculada afuera, en el piso y ahí viene el oranismo, el tema del personaje de la masturbación y Jehová lo castigó porque no se reproducía y viene el término asociado a la religión que todo acto sexual era al inicio para poblar la tierra y poblarla de cristianos, digamos, de cualquier religión y ahí se prohibía la masturbación. Pero después no, o sea, con la aparición de la píldora anticonceptiva se separa el placer de la reproducción y ya con permiso de todos. Ok, Pedro, me voy a poner en el zapato de cualquier papá o mamá que le surge en la cabeza alguna pregunta como la siguiente. Si la gran mayoría de los jóvenes intenta o por lo menos es la tendencia, estos impulsos que son muy profundos, sensibles, ¿qué hay con la minoría? O sea, no todos tienen el impulso, no todos acceden a una masturbación. ¿Ellos serían los extraños o cómo manejar estos impulsos de otra índole? Porque el acto de autoreotizarse, masturbarse, es una experiencia personal. Esto está clarísimo. Sin embargo, ¿qué hay con los jóvenes que ni siquiera les llama o les anima? ¿Por dónde está esta líbido sexual, Pedro? Bueno, esa expresión sexual, digamos, no se llega a concretar, pero es una respuesta fisiológica, es decir, es una respuesta natural. Depende de nuestra biología, de los tiempos hormonales, del desarrollo que tengan, pero no es una conducta obligatoria, nada es obligatorio en la sexualidad. Y también, todo es normal siempre y cuando no te afecta a ti ni afecta a los demás. Pero, por ejemplo, una persona que se masturba excesivamente, deja de estudiar, deja de trabajar, se aísla, no interactúa con otros, ahí puede haber un problema con la masturbación. La persona que no se masturba no va a tener ningún problema, pero se pierde de muchos beneficios, que es conocer sus zonas verógenas, aumentar la sensación de satisfacción consigo mismo, su autoestima, desinhibirlo en las conductas sexuales, o sea, mantener una actividad sexual que siempre es sana, se la está inhibiendo, pero puede ser por motivos religiosos o porque sencillamente no tiene, tiene su deseo sexual inhibido. Pero, en este caso, los asexuales, que es una, es una moda, porque no es una conducta fisiológica, para los sexólogos es una alteración sexual, que se llama deseo sexual hipoactivo, es decir, no hay deseo sexual, perdón, inhibido, que no existe el deseo sexual. Hipoactivo es cuando es bajo. En el caso de la sexual no existe, pero es algo que hay que tratar porque el deseo sexual es innato, uno debería tenerlo. Ahora, si tú no quieres hacerlo porque no te afecta, no te afecta nada en tu vida, bueno, no disfrutarás de la vida sexual y tienes derecho a no hacerlo, es una decisión tuya. Pero no es una orientación que hay personas que nacen así, que no tienen deseo, no, es una patología y que se trata. lo que pasa es que tampoco puedes obligar a toda la gente que lo haga, hay personas que no se masturban nunca y que tienen relaciones sexuales en forma operativa, satisfactoria. Pero hay más probabilidades que si te masturbes tengas una vida sexual más desinhibida, o sea, es decir, puedes expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que te gusta, lo que no te gusta, cuándo te gusta, cómo te gusta, en qué momento te gusta. Correcto, correcto. Claro, Pedro. Ahora, en esta misma línea, porque estas apreciaciones que nos dan, nos viertes a toda la población, a toda la audiencia y aliento familiar aquí por UCI, también tiene este tipo de situaciones o de inquietudes. Es cierto hoy día que, por ejemplo, la educación, todo el tiempo escuchamos, mi estimado Pedro, educación sexual no se brinda, educación está mal, tiene que mejorar y tenemos que enseñar sexualidad en los colegios, los docentes tienen que enseñar sexualidad, tienen que empoderar un poco esta línea, esta dimensión enorme llamada sexualidad. No es los psicólogos, estemos en los colegios, o sea, con una presencia. Pero, entender, Pedro, que la masturbación en relación al placer, a los orgasmos, a todo lo que está alrededor, forma parte per se. Tiene que estar en la educación sexual. Sin embargo, cuando abordamos la educación sexual y se toca esta temática, ahí repele incluso, insisto, como tú también lo señalas, los principios religiosos, sus propios valores espirituales y empiezan estas atingencias, ¿cómo entender que la educación sexual evidentemente va a involucrar este tema? Claro, o sea, los papás no van a querer, lo que pasa es que en la educación sexual hay pines sexuales, donde, por ejemplo, en España, los padres revisan la currícula que van a seguir sus hijos en el colegio y cuando tocan estos temas no quieren, pero son temas que se deben hablar más en casa. La educación sexual en los colegios está centrada en los métodos anticonceptivos y en las infecciones de transmisión sexual y en el enfoque de género, pero el enfoque de género me refiero a la igualdad o equidad de género, no en tratar de incluir la política dentro de la sexología, pero sí tienes que hablar de autoestima, de asertividad, de toma de decisiones, del respeto, de no violencia, etcétera, dentro de la sexología, pero son los padres los que tienen que asumir esto, empieza por el hogar de educación sexual. El problema es que es un círculo vicioso. Los padres sienten que no están capacitados para hablar con sus hijos, o sea, ¿a quién forma primero? ¿A los adolescentes o a los padres? Porque los padres transmiten muchas veces errores de concepto desde su perspectiva y le dicen a un niño que se toca, le dicen no te toques que eso es sucio, ese caca, eso es feo. Ellos ya asocian algo raro con la genitalidad. Después les dicen no les hablan de que el respeto por su cuerpo, el cuidado de su cuerpo, si lo ves tocándose a un niño que es normal que se toque porque se esté explorando y su respuesta también es de masturbación aunque sea niño y no persigue el orgasmo pero siente placer, hay que decirle yo entiendo que te gusta que es placentero pero eso lo tienes que hacer en tu cuarto solo, no es castigarlo porque se está tocando porque lo fisiológico, lo funcional es que se toque, que tiene que explorar todo, los niños tocan su cuerpo, fíjate que en las primeras etapas se chupan los dedos de los pies, los brazos, todo, porque para ellos el mundo es una realidad que tiene que ser chupada porque así la conocen, así van conociendo su cuerpo, entonces tú tienes que darle espacio a los niños para que, a los adolescentes, perdón, para que ellos tengan su privacidad y puedan no solamente masturbarse, es decir, en la zona genital sino tocándose todo el cuerpo porque todo el cuerpo es una erógena, tienen que conocer todo lo que les gusta del cuerpo porque produce placer y además no buscar la eyaculación como un fin en sí mismo, es decir, por ejemplo, si tú te comes un chocolate y te lo pasas o tu pose preferido o tu helado y te lo comes en tres bocados, no estás disfrutando de ese helado, ese helado tendrías que dejarlo que se diluye en la boca igual el chocolate, esparcirlo con la lengua por tu labio, y por tus labios y por tu boca y así lo vas a disfrutar y vas a sentir lo que estás comiendo, disfrutando de ese chocolate o de ese helado o de ese café o de ese vaso de vino pero si tú no haces eso después en el sexo tampoco lo vas a hacer, va directamente a la penetración, no hay previos, no conoces sus tiempos, si a un adolescente tú le tocas la puerta a la pura para que se masturba, va a ser un eyaculador precoz porque aprendió a eyacular rápido, porque no conoció el periodo anticipatorio, no tuvo tiempo de explorarse con calma de conocer su cuerpo, ni de disfrutar. Ok, ok, o sea, me parece interesantísimo lo que vienes diciendo en esta última parte porque yo pensaba también y corrígeme si es un mito o es una realidad, Pedro, jóvenes desde antes, incluso ahora, más allá de las circunstancias de la pandemia que ahí tengo otra pregunta, pero más allá de la pandemia, las circunstancias naturales del hombre, ¿no? el hombre macho, el hombre involucrado en este afán de poder, el hombre instaurado por la cultura y determinado de esa forma socialmente. Ahora, la masturbación o perdón, la eyaculación precoz, ya que mencionaste esta palabra, ¿sí? Producto de un inicio con una prostituta en una casa de cita, un prostíbulo, contribuye ese tipo de autoagitación o masturbación que pueda celebrar la persona para erectar al joven, ¿sí? ¿Contribuye más adelante en una eyaculación precoz o este es un mito? Puede contribuir a una eyaculación precoz o a una difusión eréctil. Es decir, si ella está preocupada por su tiempo, que generalmente no están y te está apurando y te está forzando que tengas una erección inmediata, que eso no es tampoco lo que se espera. Entonces, puede generar esas alteraciones porque aprendes esa conducta y piensas ya que esa vez se pasó y la próxima se va a repetir y empiezas a creer que todas tus profecías se van a cumplir, o sea, que te va a ir mal la próxima vez. Pero tú tienes que ir a la actividad sexual cuando tienes pareja o ideales con una pareja y en forma relajada, tranquila, sin apuros. Hay ansiedad la primera vez, la hay porque los dos quieren quedar bien. Pero la falta de información, o sea, lo que no te dicen sobre el placer sexual y sobre lo que los adolescentes quieren saber hace que ellos crean todo lo que ven en las películas pornográficas y que quieran imitar eso. Y además lo que dicen los influencers de las redes que no son profesionales del sexo y que tienen páginas sexuales hablando en base a su experiencia. Entonces, ¿qué pasa con el chico, con el hombre en este caso? La presión cae toda sobre él porque las chicas esperan que él las haga llegar a un borrasco, que él las haga eyacular, como si fuese algo es como decirte tú tengo una elección solamente porque yo te lo digo, ¿no? O sea, son cosas fisiológicamente que no pasan o que tenga tres relaciones seguidas. Entonces, un chico que piensa que tiene que cumplir y que tiene que demostrar que es bueno en la cama aunque no tenga experiencia, imagínate tú, le sabe muy cuesta arriba lograr las expectativas que tiene su pareja y las que él mismo se ha creado por no tener una información sexual científica. Correcto, correcto, claro, me queda claro yo creo que la gente a través de Pedro Rondón quien ha tenido el gusto y también el nuestro de poder compartir este momento con su conocimiento y experiencia estamos aprendiendo bastante. Pedrito, tenemos que terminar la entrevista porque tenemos que trabajar en esta línea del programa pero yo te agradezco un montón de verdad mil gracias has esclarecido puntos muy importantes que vamos a darle énfasis hoy día para que esto en verdad la familia esté empoderada de conocimiento. Gracias doctor mi estimado Pedro Rondón ¿dónde lo ubicamos ante una conducta en esta índole y otras materias que tú manejas? ¿dónde te ubicamos por favor Pedro? Ya, mira, yo estoy activo en redes sociales como sexólogo Rondón y los días domingo y los días miércoles domingo a las 10 de la mañana y miércoles a las 8 de la noche doy educación sexual los miércoles hablo de sexualidad para adultos son magistrales como una clase de sexología y los otros días toco temas relacionados para padres para adultos y los viernes con Carlos Galdós en Oxígeno tenemos un espacio que es breve pero que hablamos de para padres sobre sexualidad o sea muchísimas gracias por la invitación gracias a ti gracias y gracias por estar siempre presente con el dedo levantado colaborando con la salud mental y la salud sexual en nuestro programa gracias Pedro te mando un abrazo y estamos en cualquier momento comunicado muy amable gracias